Sé que debiera confesárselo, pero mi angustio solo de pensar Que he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar Sé que debiera confesárselo, pero mi angustio solo de pensar Que he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien se siente mal Sé que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón, y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo, y prometerle que voy a cambiar Pero si ella, pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama Mi corazón que la ama